Perfecto, Nati. Bueno, feliz lunes, arrancamos una semana más, una semana súper linda, y hoy con un poco de tema de detalles y rotafolios, pero Nati, es que este fin de semana fue la Expo Boda, estuvo así. Espere, para poner música de Expo Boda. Uy, qué buena esa. Esa que está soñando es música. ¡No soñando! ¡No so soñando! Oye, aparece aquella. ¡No so soñando! Ok, Expo Boda, ¿cómo estuvo Expo Boda? Nati, un llenazo, gracias a Dios, se siente total y completamente el ambiente de las novias, ya que retomamos, de que tenemos un poquito más de tranquilidad, y además de eso, que estamos en planes, muchas para toda la temporada de diciembre, enero, febrero, por ahí, retomando la realidad otra vez. Es más, yo conocí a Andrea en una Expo Boda. ¿Sabes dónde la conocí yo? ¿A dónde? En un taxi, en camino al club. Ok, André, veo muchísimas cosas aquí, pero principalmente natural. Exacto, Nati, vamos a hablar y voy a empezar comentándoles varias cosas. Lo número uno que tenemos ahí al lado tuyo es un arreglo alto. Los arreglos hoy en día se usan mucho más sueltos, con más follaje, con más movimiento. Esto es lo que estamos, pues, viendo en tendencia. Además de eso, las bodas son más orgánicas, o sea, tienen muchas más cosas naturales, y utilizamos mucho menos todo lo que es plástico, sino que en la mesita tenés unos detalles en madera, los nombres. Sí, véanlos. Esos son en madera, o sea, más cosas más orgánicas, cosas reciclables. Además de eso, toda la vajilla y demás, todo lo que se pueda volver a utilizar, eso va de la mano de las bodas, pues, más orgánicas. Y el tema de hoy, Nati, es el tema de los detalles y los rotafolios. Y me acompañan, vean la belleza que tengo. Aquí tengo uno en color plateado de este lado, y de este otro lado tengo uno con detalles en dorado. Hay muchas cosas lindas, y esto es muy importante para las bodas. Entonces, hemos retomado la tendencia de tener los lugares para los invitados, más por la seguridad ahorita. Y por orden también, ¿verdad? Porque es que todo el mundo entra así como en manada, buscándome esa, ¿verdad? Porque, a ver, dejémonos de cosas. Cuando uno va, uno quiere que comer, y ya uno se pone a hablar. Exacto. Entonces, todo el mundo entra, ¿y dónde voy? Esto es una... Esto es una... Exacto. Voy a hacerme para acá. Esto me encanta, el del espejito. Vean el espejo que tenemos aquí. Bueno, aquí, entre tanto, no me veo mucho, pero bueno. Lo importante es que vean, lo que tenemos es una impresión con los cuadritos en un papel muy lindo, que es satinado. No sé si ustedes lo logran apreciar, pero lo montamos en un espejo para tener una idea totalmente diferente, como para que no sea solamente la impresión. Entonces, lo que hicimos fue ponerle arriba un eucalipto divino que me trajeron de la zona de vodka. Vean la belleza. Y lo montamos en un espejo muy, muy bonito. De hecho, ahorita les voy a contar un poco más de este eucalipto diferente. Y me voy a venir de este lado. A ver. Y están las impresiones. Esta es la impresión común, la que vemos, ¿verdad? Tradicional, en papel blanco, con un detalle muy lindo. Que esta no tiene como los dorados que están por acá, que les voy a ir enseñando. Vean esto. Está hermosísimo. Que de hecho, vean, aquí les voy a mostrar un poco de lo que decía André. A mí esta impresión me gusta mucho porque a mí me encanta todo lo que brilla. ¿Verdad? Exacto. El brillito, el brillito, Nati. Este de aquí abajo, específicamente, tiene brillito. Ahí lo ven. ¿Ven? Sí, sí, sí se ve. Te ve el efecto. Es satinado, que llamo. Eso mismo, Chau. Y entonces, ¿esto también lo utilizan para ponerlo en el plato principal? Correcto, el menú. Ajá. Nati, que la otra semana, de hecho, vamos a hablar de los detalles para los puestos. Hoy les traje una pincelada, pero vamos a ir adelantando y entrando más en el tema. Ok. Ahora, en la mano, tenés esta otra versión, que tal vez, no sé, Nati, yo creo que no llegas al otro lado. En los nombres que están allá, porque también se está utilizando mucho el tema de lettering. Tal vez no todo el mundo, el cuadrito que tenés con nombres. Exacto. Aquí es que estabas tocando, aquí, vean qué belleza. Esto lo hizo una chica a mano, me los hizo ayer. Vean la belleza, porque esto es todo un arte también. Yo me lo esperaría en la boda, Choches. De hecho, Nati, quiero decirle, André, y estás invitada, que vas a trabajar, ¿verdad?, junto a nosotros. El próximo año cumplimos cinco años de casados y nos vamos a volver a casar. Ay, mi amor. ¡Wow! ¡Me muero la emoción! Vamos a hacer, pero así, un desmadrón para que se lo prepare. Ok, ok. Entonces, estos detalles también están muy en tendencia. Vean que cada una de las letras, y de hecho, estos en tonos verdes, con papeles como más ivory, que están muy, muy, muy en tendencia, son hechos a mano. Sí, eso está muy... Cada una de esas letras y los nombres que tenía Nati, eso es un arte, correctamente. Ahora, si nos vamos un poquito más sofisticados, Nati, enséñese el rotafolio que tiene ahí, vean esa belleza. Este podría ser mi preferido. Este es mi preferido. Eso está sencillamente espectacular. Como eso se había hablado en... Ah, no, que yo no fui, pero... No, Choche, pero eran diferentes también. Pero si algún día me caso, yo le cuento cómo estuvo otra vez. Ok, eso es una impresión totalmente en una... pues se dice en papel, ¿verdad? Pero es brillante, tiene como un brillo tipo espejo, que también se está utilizando muchísimo. Nati, delante tuyo vas a encontrar un caballete muy lindo, que también cada una de esas letras son a mano. Y se utilizan estas cuerditas en donde... Nati, ponle los nombres adelante que tenés aquí. Ajá. ¿Estos? Ajá, estos y él colgaría cada uno de los nombres así. Que los ponen como con... Con prensitas. Con prensitas. Exacto, Nati. Ah, qué lindo. Estas cosas se utilizan muchísimo porque podemos personalizar nuestra boda al 100%. Entonces, la idea hoy es comunicarles un poco de que podemos hacer la boda a nuestros sueños también conforme a nuestra personalidad. Ya sea con impresiones tan divinas y sofisticadas como todo esto que tenemos por aquí. Vean, es tan plateado. Es hermoso. André, hablemos un poco de las redes sociales porque hay muchas personas que en casa dicen, yo quiero contratar a Andrea. Claro, con mucho gusto. Ok, nos pueden encontrar en Instagram como eventwithlove. Yo creo que ahorita en pantalla les va a aparecer el número. Ahí lo tienen. Exacto. Y además de eso, hay montones de opciones. Ya sea paquetes completos con todo esto, Nati, o también las cositas por separado. Usted dice, ya tengo el lugar, pero me hace falta el rotafolio, los números de mesa, estos bellezas que encontramos por aquí. También nos pueden contactar para solo esos detalles. Absolutamente todo lo pueden encontrar con Andrea. Entonces, ya saben, búsquenla en redes sociales, síguenla por ahí. Tienen el número de teléfono para que, por supuesto, tampoco lo vayan a perder el contacto. Si usted tiene cualquier tipo de evento, ahorita estamos hablando de bodas, pero bueno, puede ser exactamente esto. Es corporativo, Nati. Es de cumpleaños, aniversario. Revelación de sexo del bebé. Ay, sí, ahora que también están de moda. Súper en tendencia, exacto. Entonces, cualquiera de esas cosas las podemos personalizar y llevarles un poquito de magia a esos espacios que estamos deseando volver a tener. Andrea, muchísimas gracias por toda la demostración. Tan hermoso todo el set como lo decoró el día de hoy. Y vamos a ir con Choche, que tiene información.